Bueno, vamos a retomar el episodio 2, por fin. A ver la historia... ...cómo va sucediendo. Parece que estamos como en un bosque. Ahí está nuestro personaje. Ah, mira, tres meses después. Se ha sucedido un tiempo. Ah, está bien que le cambien las... ...las vestimentas a los personajes, que no sea igual que siempre. Ah, mira, un personaje nuevo. Conejillo. Bueno, esa es otra comida perdida. Y después de tres meses... ...si los caminantes se van comiendo a los animales... ...se van quedando sin... ...ellos sin alimento. Ah, una comisaría, por lo que... ...armas y munición deberían de tener de sobra. Lo único la comida, claro. Sí, sí, accidentalmente, dice. Carly es la... ...la periodista, creo recordar. Lily, la... ...la hija del cascarrabios... ...el que nos dejó tirados en la casa. Y Kenny, el que vino a rescatarnos. Sí, entre la falta de comida... ...y Kenny y Lily luchan todo el tiempo... ...y las cosas se han perdido en el motor. Uy, Kenny ha estado hablando de... ...el que se puede salir a la casa. Uh, hay problemas. Hay problemas con la escasez de alimento. Larry, Larry era el hijo de puta. Oh, y un pajarito. Oh, y un pajarito. Si hubieras ido por él, ahora estaríamos muertos. Oye, pues un pajarito para cenar... ...si pudiéramos capturarlo... ...en un principio está a tiro... ...y con mirilla telescópica... ...no debería de ser más difícil. Confíjame, si no creo que pueda disparar... ...no voy a disparar. Ahí lo tienes. ¡Ay! ¡Qué lástima! Hostia, ¿sabes si le ha dado por ahí a otra persona? No, no. Son nuevos esos. Parecen dos... ...dos matones. ¿Qué le están haciendo? ¿La pierna? ¡Al profesor! ¡Oh, mierda! ¡No, no! ¡Por favor, no nos maten! ¡Pero solo queremos ayudar a nuestro profesor! ¡Nos vamos a ir, lo juro! ¡Lee! ¿Están bien? ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para mí! ¡Travis! ¡Para, para, 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 para! ¿Estos deben de tener un nuevo otro campamento? ¡No lo sé, hombre! ¡Está bien! ¡No te vamos a asustar! ¡No te escuchas, Ben! ¡Por favor, dejadnos ir! ¡No somos un peligro a ti! ¡Pero, tranquilo! ¡Vamos a tratar de ayudarte, pero tienes que cerrar la mierda! ¡Por favor, se cerrar! ¡Tienes que ayudarte! ¡Por favor! ¡Ben, cerrar! ¡Mi padre tenía fuerzas especiales! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Vale a ver si lo puedes salir! ¡Ahora después de eso puedes dejarnos o lo que sea! ¡No me importa! ¡Por favor! ¡Vamos a intentar ayudarlos! ¡Uy! ¡Y los caminantes a las hechos ya! ¡Oh, no! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡A ver si podemos cortar eso! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! No No tiene pinta Pues me da que solo hay una solución Ya lo he intentado pero no puedo Hostias Encima no es un corte limpio, claro Joder A la mierda y toma primer plano Joder, cortala ya Por Dios Y ya se desmaya por fin Ha muerto Vámonos Corre, 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 chaval Chaval A este se lo come Hostia, pues empieza Empieza a lo bestia El segundo episodio Aunque hemos estado ahí Hemos tenido que cortar la pierna a uno Para que el otro se despiste Bueno, seguimos en el motel Con una buena barricada Intentando sobrevivir como puede Y encima Están pasando hambre Y ahora vamos a llevar a A varias personas más Al campamento Uff Esto es un poco arisca también Como su padre No se preocupa No se preocupa Eso es Eso es Eso es Eso es No se preocupa 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 Ninguna No se preocupa Hostias, macho. Vaya tela. ¿Y ahora quién se las damos? Solo cuatro para diez personas. ¡Uf! Y todos terminan con una carita de hambre. ¡Suscríbete al canal!